Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y bienvenidos. Mi nombre es Giovanna Vio y soy una especialista en protección de la niñez y consultora con la UNICEF en temas relacionados con niños asociados con grupos armados y también como parte de la Alianza para la Protección Infantil. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes hoy día para facilitar esta sesión sobre el trabajo entre sectores y el trabajo comunitario para la protección de los niños. Muchas gracias a todos por estar aquí. Antes de comenzar, quisiera presentar a mi co-presentador, Nihat Anarjen, que es el director ejecutivo de la ONG You Heart Network. Puedes saludar. Nihat, muchas gracias. Hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy muy feliz de estar presente en esta sesión hoy en día y empecemos. Muchas gracias. Vamos a hablar, vamos a presentar a nuestros panelistas en breve, tan solo quise decir un par de palabras para dar estructura a la sesión. El tema general de la sesión es la participación de las comunidades en todas las etapas del ciclo de programa. La programación intersectorial se convierte en un factor fundamental para proporcionar apoyo holístico a las familias y servicios para estos fines, lo cual puede llevar a una mejoría de los resultados de la protección infantil, así como reducir los riesgos relacionados a la misma. Los oradores de hoy nos darán distintas perspectivas y nos dirán cómo se han enfrentado a este tema desde distintos ángulos. Así que quisiera presentarlos. Estamos muy felices de contar con tres organizaciones distintas y tenemos a siete oradores. O sea que tenemos un panel bastante activo. Para comenzar, tenemos a nuestros colegas de CLAN. Tenemos a Selena Fortage, que es la gestora de la protección infantil en las Filipinas. Luego tenemos el representante de CIPAN web y también tenemos al asesor de Plan Internacional. Nuestros colegas de Plan hablar sobre lo que han aprendido sobre las comunidades a propósito de el matrimonio infantil. La segunda organización que participa hoy es Save the Children International con Roberta Gatler, que es la asesora técnica y Salek Uta, que es el asesor de promoción. Ambos trabajan en Mali y el título de su presentación es Integrar la protección infantil en el trabajo humanitario en distintos sectores y cómo es crucial para proteger a los niños más vulnerables de los perjuicios. Y luego tenemos los últimos oradores. Son nuestros colegas de World Vision International. Lynn Descartes, que es la asesora técnica senior y Eduard Goy, que es el director de operaciones que trabajan en la República Centroafricana. Y ellos presentarán su tema sobre la localización en términos prácticos y cómo World Vision escucha a las poblaciones afectadas y les da una voz para participar en el diseño de las políticas justamente en la región de Bangasu, de la República Centroafricana. Antes de darle la palabra a nuestros oradores, quisiera lanzar una pequeña encuesta con Minty. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Joe. Y ahora nos vamos a divertir un poco. Vamos a pasar a la parte un poco más interactiva de la sesión. Tenemos la primera pregunta para nuestro público. Por lo cual, pueden acceder al enlace de Minty que debería estar en el chat y quisiéramos tener una sensación sobre cuánta experiencia tienen en el trabajo en las comunidades en términos de protección a la infancia. Entonces, tienen distintas opciones de respuestas. Les vamos a dar unos minutos para comenzar a recibir algunas de las respuestas. No sé si veremos los resultados. Sí, aquí están. Entonces, tenemos respuestas bastante distintas, lo cual indica que tenemos un público diverso. La mayoría de ustedes tienen un poco algo, bastante experiencia en el trabajo en la protección infantil impulsada por la comunidad. O sea, que eso va a enriquecer nuestro debate de hoy en día y tenemos muchas ganas de escuchar sus aportes en ese sentido. Vamos a proceder con la próxima pregunta. Tenemos dos preguntas para comenzar la opción de hoy. Y la próxima pregunta es, según su experiencia, ¿cuán difícil es trabajar en todos los sectores, en colaboración entre los distintos sectores? Estoy comenzando a ver que están dando sus respuestas. Muy bien. Muchos de ustedes dicen que es difícil y no podría estar más de acuerdo. Muy bien. Yo creo que Minty todavía estará disponible. O sea, que si no han tenido la oportunidad de participar, pueden hacerlo en los próximos minutos. Y ahora le devuelvo la palabra a Joe. Muchas gracias. Me parece interesante cómo teníamos casi los mismos resultados entre difícil y no difícil, por lo cual podremos tener una sensación un poco más específica de esta diversidad de opiniones cuando accedamos a las salas más pequeñas. Porque yo creo que ambas respuestas pueden tener su mérito. Antes de comenzar a escuchar a nuestros oradores, quisiera darles una explicación de los eventos. Tendremos presentaciones durante unos 30 minutos. Cada organización hablará por unos 10 minutos. Y tras cada presentación tendremos unos enlaces de Minty que compartiremos en los chats. De manera tal que puedan ustedes compartir sus opiniones sobre las presentaciones o formular las preguntas o algún tipo de reflexión que les gustaría que se tome en consideración para el momento en que nos dirijamos a las salas pequeñas. Dejaremos los enlaces de Minty abiertos para darles más tiempo para hacer sus aportaciones. Tras los 30 minutos nos tomaremos una pausa breve de 5 minutos y luego tendremos algún trabajo grupal en las salas más pequeñas que durarán 20 minutos. Vamos a ver qué forma toma la conversación y luego decidiremos si mantenemos esa conversación durante 15 o 20 minutos para ver si es tiempo suficiente para abordar las preguntas que tengan. En la última parte de la sesión tendremos la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, si tienen preguntas, por favor, formúlenlas en el chat y haremos lo posible por contestarlas. Bueno, creo que estamos listos. Estamos perfectos con el tiempo. Entonces vamos a escuchar los primeros presentadores del día, que son Selena Footage de Plant y su colega. Se los presenté con anterioridad. Entonces Selena y Gertrude tienen 10 minutos para su presentación y les avisaré cuando tengan, cuando les quede dos minutos para finalizar su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanna. Y buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Soy Selena Footage. Soy la directora de la protección infantil de plant en las Filipinas. Y luego me seguirá Gertrude, que trabaja en Plan International Zimbabue. Las dos vamos a compartir con ustedes algunas lecciones y aprendizajes y recomendaciones sobre el matrimonio infantil en ámbitos humanitarios, según los estudios que hemos llevado a cabo en este campo. Muy bien, esta investigación ha sido la base justamente para la iniciativa sobre el matrimonio infantil y lo que pretendíamos era tener información para poder evitar el matrimonio infantil en contextos humanitarios. Hemos trabajado con la Comisión de Mujeres Refugiadas y hemos llevado a cabo un tipo de investigación impulsada por la comunidad en muchos centros para ver si ha habido cambios en el matrimonio infantil tras la crisis. Asimismo, como para identificar métodos para lidiar con este tema. Entre 2020 y 2022 llevamos a cabo este estudio en comunidades afectadas por desplazamientos en las Filipinas y en comunidades que sufren de inseguridad alimentaria, también, por ejemplo, en Zimbabue. En cuanto a nuestro método, hemos utilizado distintos métodos participativos para recolectar y analizar datos. Y estos tienen que ver con estudios teóricos, algunas entrevistas con representantes gubernamentales. También hemos llevado a cabo actividades de participación de grupos con distintos grupos de comunidad y también hemos llevado a cabo algunos talleres de coanálisis con distintos actores. Y también hemos invitado a algunos expertos nacionales. También hemos utilizado un método de estudio que se llama SenseMaker, que es una herramienta de análisis mixto que utiliza el storytelling para recolectar información acerca de las experiencias de los participantes. E invítalos a las personas que den significado a sus historias utilizando algunos tipos de elementos visuales de manera tal de que podamos tener acceso a las perspectivas de los participantes. SenseMaker también proporciona una plataforma donde los participantes pueden compartir sus propias historias, pero no tienen la obligación de compartir sus propias historias. Entonces, tras escuchar más de 3.000 historias, hemos recolectado mucha información. Esas historias se han narrado en la tercera persona, en tercera persona, sobre todo porque hemos abordado temas de gran sensibilidad. Aparentemente, SenseMaker nos dio una oportunidad para escuchar las voces de las adolescentes sin obligarlas a revelar su intimidad. Para nuestros participantes, hemos tenido 3.800 miembros de la comunidad que han participado en este proceso de investigación en los dos estudios, y esto se incluye 200, 2.026 adolescentes, muchos de ellos que son niñas que se han casado, y 62 niños casados. Así que, como pueden ver, en términos de la edad, el desglose, tenemos 58% de participantes niñas y 52% de participantes adolescentes, y también hemos tenido adultos, unos mil, que han respondido a nuestras cuentas, y 2.026 adolescentes. Hemos podido entrevistar a muchos de estos participantes, y ahora le voy a dar la palabra a Girls to Care para que compartan los éxitos de este estudio. Muchas más, Selena. Creo que puedo escuchar tu audio. ¿Puedes hacer la presentación? Muy bien. Bueno, tenemos algunos problemas técnicos, tan solo quería verificar. Muchas gracias, Selena, por explicarnos la metodología de este estudio. Queríamos compartir con ustedes algunos de los éxitos de estos estudios. Por supuesto, sabemos y creemos que tenemos varios, pero queríamos resaltar algunos de ellos a lo largo de la sesión de hoy. Gracias. Había algo de ruido de fondo. Yo creo que para nosotros uno de los grandes éxitos del estudio fue que nos permitió analizar las normas socioculturales que impulsan y perpetúan el matrimonio infantil. Y esto nos parece un gran éxito. Y también nos pudo, nos dio la oportunidad de explorar el impacto de cómo, por ejemplo, en distintas ubicaciones, los impactos de las crisis humanitarios pueden detonar, justamente aumentar la incidencia del matrimonio infantil. También pudimos llevar a cabo un estudio de investigación a gran escala en algunas ubicaciones de difícil acceso y también sobre las dimensiones de la crisis. Y como muchos de ustedes saben, a lo largo de la duración del estudio, tuvimos la pandemia del COVID-19 que nos impuso ciertas restricciones porque el estudio se llevó a cabo desde 2020 a 2022. Pero lo logramos gracias a la flexibilidad de nuestros socios que nos permitió gestionar todos aquellos cambios y adaptaciones de último minuto. También revisamos nuestra metodología y herramientas de manera tal que se alinearan con las precauciones de la COVID-19, así como que las guías gubernamentales. Hicimos muchas adaptaciones en base a esta situación cambiante, pero este fue un éxito. Y también utilizamos una metodología innovadora, grabada, que nos permitió escuchar a muchas historias de los miembros de la comunidad. Como dijo Selena, casi la mitad de los participantes eran adolescentes, lo cual estaba alineado con nuestro objetivo de llevar a cabo un estudio que contara con la participación de la comunidad. Y les dio la oportunidad también a los participantes de decidir qué querían contar y qué era prioritario para ellos. Hacimos preguntas abiertas. Por ejemplo, cuando les preguntamos cómo ven estar casados en una comunidad como esta, en una edad tan temprana, ellos escogieron cuáles eran los detalles que eran importantes de compartir. Y esto redujo también cualquier tipo de sesgos y también nos permitió realmente escuchar a las voces de los adolescentes que participaron. Y también involucramos a la comunidad en las distintas etapas del estudio que tiene que ver con la contextualización, las pruebas, así como los procesos de coanálisis. Y generaron su propio grupo de datos secundarios que también se tomaron en consideración en nuestros hallazgos. Yo creo que podemos ir a la próxima diapositiva y voy a devolver la palabra a Celina para que hable de algunos de los retos o dificultades y también los aprendizajes. Muchas gracias, Claire. Y lamento, no puedo activar mi video por temas de ancho de banda. Entonces, en términos de nuestros errores, bueno, perdón, de retos. Pues. Entonces, la primera dificultad es la pregunta, ¿podríamos haber llegado a las mismas conclusiones con menos datos? Los procesos tomaron más tiempo convencional y esto también aumentó la cantidad de datos que recolectamos porque abarcamos un grupo muy grande. Y esa fue una dificultad también en términos de coordinación y también para asegurarnos de la participación de la comunidad y el procesamiento de los datos. De hecho, tuvimos acceso a muchísimo material y no sabemos si podríamos haber llegado a las mismas conclusiones con menos datos. Pero también es verdad decir, también tenemos que reconocer que hubo una enorme riqueza de triangulación. Y obviamente, también tenemos que reconocer que tal vez esta metodología no sería adecuada para cualquier tipo de estado investigando con nuestros socios de tecnología. Pero, por ejemplo, cuando hablamos, tuvimos que restringir un poco nuestro grupo demográfico para poder llevar a cabo ese tipo de metodología. Por ejemplo, solo con niñas, adolescentes. También algunas de las dificultades tienen que ver con la planificación, con la pandemia de COVID-19, con los presupuestos, con el tiempo del personal y también con la construcción de las capacidades. Yo creo que a nivel de país teníamos que lidiar con demandas que competían y con distintas prioridades. Necesitamos más tiempo para hacer participar a agentes que fueran diversos y que pudieran adaptarse a los contextos. También hubiéramos necesitado de más presupuesto justamente para cumplir con todos los requisitos. También nos parece fundamental también valorar cuáles son las fortalezas y debilidades de cada socio. Y también procesar la realidad de cada contexto específico. En la financiación, había algunos donantes interesados en nuestra investigación. Entonces fue la primera vez que empleamos el método de la metodología SenseMaker. Otro reto fue no haber planificado suficiente apoyo psicosocial para las personas que se encargaban de recolectar los datos. Así como nos teníamos también que justamente se proporcionaba este tipo de apoyo, sobre todo en Zimbabue, debido a el gran volumen de historias que tenían que ver con abuso, con explotación, con retos de salud mental y con casos bastante extremos de matrimonio infantil. Para ser honestos, cuando comenzamos este ejercicio durante la formación, pensé que las historias iban a ser difíciles porque no sabía que el matrimonio infantil todavía existía. Pero durante el ejercicio cambió mi perspectiva y me dio pena por aquellos niños que todavía tienen que soportar esta lacra. Y sigo pensando en estas historias hasta la fecha. Y esto nos demuestra que cuando llevamos a cabo la investigación, tuvimos también que dar apoyo psicosocial a aquellas personas que se ocuparon de recolectar los datos. Estos han sido algunos de los retos y de las lecciones que hemos aprendido de nuestra investigación. O sea que te vuelvas a dar la palabra, Claire, para que formules tus recomendaciones. Muchas gracias, Selena. Y ya que tenemos poco tiempo, voy a ser breve. Entonces, algunas recomendaciones y luego podremos abordarlas más en los grupos pequeños. Queríamos resaltar que a pesar de los retos, hemos tenido un estudio con un alto nivel de participación y que esto es posible, inclusive en un contexto de pandemia mundial, que realmente ha tenido un alcance muy amplio. También los procesos de análisis de comunidad son internos y son parte también de nuestra comprensión. Y nos echaron luz en nuevos aspectos, ya que pudimos tener acceso a la perspectiva de la comunidad, lo cual dio mucho significado a nuestro trabajo. Quisiéramos explorar algo que Selena mencionó, la posibilidad de haber llegado a las mismas conclusiones sin haber tenido acceso a tantos datos. Entonces, es algo que estamos analizando de cara al futuro, porque cuando tenemos acceso a miles de historias, pues son muchos datos que procesar. Otro punto sobre el que hablamos es que hay cada vez más estudios sobre el matrimonio infantil en entornos humanitarios, lo cual es maravilloso. Estamos entendiendo mucho más, estamos comprendiendo más los vínculos entre las crisis y el matrimonio infantil. Entonces, antes de recolectar datos, yo creo que es bueno haber tenido acceso a pruebas y existentes de otros estudios de manera de complementar el trabajo y no duplicarlo y terminar sobrevaluando algunas poblaciones. Y luego, para asegurarnos realmente que los proyectos tengan suficientes recursos, hay que hacer un trabajo bastante minucioso, porque hace una diferencia enorme saber que tenemos cierta cantidad de dinero para tener flexibilidad para aquellos retrasos que se pueden dar cuando se hace investigación en entornos humanitarios. El último punto que me parece fundamental y que ya se mencionó es el que tiene que ver con el bienestar del equipo de investigación. Yo creo que esto es clásico de los profesionales, que siempre nos preocupa la población, la comunidad que estamos investigando, y a menudo nos olvidamos a nosotros mismos a lo largo del proceso. Entonces, hay que dedicar recursos y energía para asegurarnos que el personal que hace la investigación y que esté más expuesto a esta información tan perturbadora tenga el apoyo psicosocial necesario. Entonces, aquí quisiera detenerme. Puedo compartir el enlace a los informes sobre las Filipinas que ya están disponibles. Y si tienen interés en el informe de Zimbabue, se los puedo mandar por e-mail y deberían publicarse online la próxima semana. Y lamento haber tomado más tiempo del que teníamos, pero bueno, espero poder verlos en las salas pequeñas para poder seguir debatiendo sobre estos temas. Muchas gracias, Claire y Selena. Y lamento que no hayamos podido escuchar a Gertrude, pero sabemos también está tras el desarrollo de estas diapositivas. Antes de escuchar a nuestros colegas de Save the Children, voy a decirles que van a tener un enlace a Mentimeter, donde podrán compartir sus opiniones sobre la presentación que acabamos de escuchar. Y tal vez podamos aportar esas contribuciones a las salas pequeñas en caso de que desean tomar parte en esas salas pequeñas. Y ahora voy a dar la palabra a Roberta Darley y Zalek, de Save the Children International, mis antiguos colegas. Y Roberta y Zalek, les doy la palabra y les diré por chat cuando les queden dos minutos para concluir su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanna. Y muchas gracias a todos. Voy a empezar. En un momento, primero daré la palabra a mi compañero Zalek. Hola a todos. Estoy encantado de compartir nuestra experiencia sobre protección infantil y cómo integrar la centralidad de la protección en el trabajo humanitario entre los distintos sectores para proteger a los niños más vulnerables de cualquier daño. Solamente para darles algún contexto, como saben, Mali está afectada por el conflicto desde hace 10 años y el 80% de los países que están a su alrededor están sufriendo conflicto. Y el conflicto, lamentablemente, ocurre entre el gobierno y grupos armados. Pero también tiene lugar, genera o está causado por una violencia entre las comunidades del norte, al centro y al sur de Mali. Y es un contexto muy complicado en el que trabajar. De acuerdo a la OCH, 4,1 millones de niños están en necesidad de asistencia humanitaria. Hay un número creciente de graves violaciones contra los niños en contexto de conflicto. Y de acuerdo con el último informe del secretario general, hubo 809 violaciones graves de los niños. Esto supone un 20% más que los años anteriores. Ahora mismo, de acuerdo con el clúster de educación y del informe que publicaron, tenemos 1.731 escuelas que han cerrado debido a la inseguridad. Y esto afecta a más de medio millón de niños en las zonas afectadas. Esto a veces representa un 60% de las escuelas cerradas debido a la inseguridad en las distintas zonas del conflicto. En lo que tiene que ver con nuestra participación e interacción con la comunidad, nosotros nos centramos en dos áreas, la participación con las agencias, con las comunidades, promoción y defensa. Y el último componente, interacción con los actores armados no estatales. Nos centramos en estos pilares, en lo que se refiere a la participación con la comunidad. Esta experiencia se basó en el incidente mortal que tuvo lugar en 2019, donde un 60% de los niños de dos pueblos fueron asesinados. y nuestra organización hizo un comunicado en 24 horas y se inició inmediatamente una campaña, una iniciativa llamada Niños y Jóvenes Embajadores por la Paz para estas comunidades. Después de interactuar con ciertas comunidades y líderes comunitarios y religiosos, se buscó proteger a los niños, entendiendo la necesidad de proteger a la infancia y detener la violencia contra ellos y ellos y el compromiso tan necesario de mantener esta interacción. Después de estas declaraciones y basados en la cierre de los colegios, los socios iniciaron una campaña de sensibilización para obtener el apoyo de las comunidades. Y cuando los líderes de las comunidades empezaron a apoyar esta iniciativa, entonces los actores no estatales armados decidieron reabrir algunas escuelas. En lo que tiene que ver con nuestra interacción con los grupos armados no estatales, tuvimos un taller en 2021 y 2020, y esto nos ayudó a entablar un diálogo con los grupos armados. y esto llevó a un acuerdo de paz que se firmó con el compromiso para proteger la paz y respetar el derecho internacional. Y hemos visto algunos logros en este sentido. Te devuelvo la palabra, Roberta. Bueno, seguimos con otra iniciativa. Si pueden cambiar la positiva. Y de nuevo, dentro de nuestro enfoque de centralidad de la protección, Safety Children busca reforzar la programación integrada, como se decía, es uno de nuestros pilares, y en particular en la región de Mali. Entonces, protección infantil integrada con la educación, con la pobreza infantil y los programas de protección social. Tuvimos un programa que generó un mecanismo que se llama el mecanismo acelerado de integración para responder a distintas áreas que tenían que ver con las necesidades en protección infantil, educación, apoyo psicosocial, salud mental, plataformas comunitarias, asistencia financiera, y estaba diseñado para profesores, alumnos y cuidadores. Estaba diseñado para que los niños acudieran a escuelas seguras y al mismo tiempo se pudiera responder a sus necesidades de protección a través de la gestión de los casos y mediante servicios de apoyo psicosocial. Trabajamos con profesores, como he dicho, para reforzar sus capacidades en materia de protección infantil, pedagogía sensible al género, inclusiva, disciplina positiva, primeros auxilios psicológicos, todo esto para reforzar su capacidad para trabajar con los niños y responder no solamente a las necesidades educativas, sino a la protección social. En paralelo, trabajamos con estructuras comunitarias y apoyamos a 16 comités comunitarios y otras plataformas a las que capacitamos para que pudieran identificar y derivar a los niños que fueran en casos de protección, que necesitaban protección a servicios sociales o para evaluar o monitorizar su situación o niños que necesitaran acudir a la escuela en condiciones seguras. En lo que se refiere a la asistencia financiera mediante vouchers o efectivo, se incluyó protección o una serie de criterios de protección para poder recibir esta asistencia financiera. Y aquí capacitamos a todo el personal de primera línea para que pudieran identificar y derivar casos de protección y pudieran acudir a estos servicios. Incluimos también un análisis sintemático de los resultados de protección infantil en estos programas de asistencia financiera mediante una monitorización de la distribución para entender cuáles eran los resultados sobre la protección infantil de nuestros programas. Esto es un poco para recapitular y como decía Salek, para darles una idea de los logros que obtuvimos a través de este proceso. En lo que se refiere a los compromisos, como escucharon, obtuvimos este compromiso de la comunidad local, de los líderes religiosos también, en particular, para promover la protección infantil y un acceso seguro a la educación. Y esto resultó, por ejemplo, en la reapertura de algunas escuelas que se vieron obligadas a cerrar debido a la inseguridad. Y esto ocurrió gracias a este diálogo que ocurrió con los líderes y los representantes de los grupos armados. A partir de la interacción y de la participación de estos grupos armados, que es algo que queremos ver en lo que se refiere a la protección infantil, ya se han comprometido a liberar a los niños de esos grupos, a aumentar el acceso humanitario y también a reducir la presión sobre las escuelas. Hemos observado, al menos desde los últimos dos años, que hay un acceso mejor para algunas comunidades y para las personas en necesidad de asistencia. Y simplemente para añadir un poco más de pruebas y de evidencia sobre este enfoque de asistencia en efectivo, hemos estudiado que hay una contribución positiva por parte de esta asistencia financiera en las relaciones familiares. También ayuda a reducir los riesgos más habituales de protección infantil, como la violencia física, la violencia de género, el abandono escolar en un 82% de los hogares en los que pudimos proporcionar esta asistencia. Muchas gracias. Esto es un poco una panorámica. Es mucha información, sin duda. Pero bueno, te devuelvo la palabra, Jovan. Muchísimas gracias a ambos. Ha sido un enfoque muy interesante escuchar el trabajo. Y si hay otros participantes que quisieran compartir alguna pregunta o comentario, les pedimos que por favor acudan al enlace de Menti, que compartiremos en un momento. Y también las preguntas que estén en el chat, las responderemos al final. Ahora tenemos a los colegas de World Vision International, a Lynn y a Eduard, que están en la República Centroafricana. Adelante, Eduard y Lynn. Tienen 10 minutos. Escribiré en el chat y ya saben todo lo demás. Adelante, cuando quieran. Buenas tardes a todos. Bueno, para mí al menos, y buenos días en otras partes del mundo. Es un gran placer trabajar aquí con mi colega de Cash, con Eduard. Y voy a hablar sobre una investigación y lo que he visto. Además, me parece que va muy en línea con lo que estamos haciendo nosotros. Vamos a hablar sobre cómo el suministro de efectivo ha funcionado. Yo soy aquí investigadora para apoyarles. Cómo nos ha ayudado a escuchar a las personas en la región de Bangasso y desde la parte inicial del proyecto, en la fase inicial, cómo se adaptó el diseño y la planificación y la implementación teniendo en cuenta esta escucha a las poblaciones afectadas. Y Eduard les dará ahora más información. Buenos días, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Lynn. Bueno, como información, un poco de contexto o antecedentes, no sé si conocen la República Centroafricana, pero es un área en la que ha habido mucha convulsión política y económica y el país se ha visto afectado por esto y la resiliencia de las personas se ha visto muy afectada. Y los niños llevan un poco la carga de todo lo que ha ocurrido, son los más vulnerables si sus familias no tienen una oportunidad para hacer ver o expresar sus prioridades y preocupaciones. También hay muy pocos datos a los que se puede acceder para entender la situación de la protección infantil, la educación y las situaciones referidas a los medios de subsistencia en la de la República Centroafricana. Por tanto, World Vision ha estado trabajando en Bangasú, que está en el oriente del país, como pueden ver en el mapa, en la pantalla, y lo que hicimos fue, de manera intencionada, cambiar nuestra atención para hablar con las comunidades, con la infancia, con los jóvenes, con sus familias y los actores comunitarios para entender cómo experimentaban la situación para escuchar sus preocupaciones y entender sus prioridades y lo tuvimos en cuenta sobre todo aquellos comentarios sobre educación, protección infantil y medios de subsistencia para las intervenciones que desarrollaríamos luego. bien, yo voy a hablar un poco sobre la investigación y como dije, me resultó muy familiar escuchar, por ejemplo, Plan International, cómo utilizar un sensimetal. Nosotros utilizamos herramientas de recopilación de datos y las adaptamos, por ejemplo, los estándares mínimos de protección infantil y nuestros hermanos y hermanas del sector educativo, utilizamos los estándares del INE, los estándares humanitarios centrales y todo eso lo combinamos y lo probamos en el contexto de Bangasú, del distrito de Bangasú. Originalmente, debo decir que nuestro enfoque o nuestra atención quería mezclar o combinar la educación y la protección infantil, pero muy rápidamente nos dimos cuenta de que el área de la reducción de la pobreza y los medios de subsistencia también resultaba instrumental para enriquecer esta investigación porque la pobreza supone un gran desafío para la población y es también causa de gran violencia. En cualquier caso, decidimos centrarnos únicamente en una investigación cualitativa con niñas y niños jóvenes dentro y fuera del sistema escolar con padres, con cuidadores, padres separados y madres separadas y por supuesto con informantes clave de la comunidad quienes identificaron y esto fue un ejercicio muy interesante de ensayo y error para entender las causas de raíz y las necesidades más urgentes en Bangasú. nos dedicamos un tiempo suficiente para entender esto muy bien como nuestros colegas pasamos por los desafíos de hacer esta investigación durante la COVID pero esto estableció las bases para un marco integrado que combinaba protección infantil, educación y subsistencia centrando la atención en los actores de la protección infantil es decir jóvenes y niños y niñas la inclusión de niños y niñas más vulnerables infancia con discapacidad también padres cuidadores y las propias comunidades como he dicho identificamos las causas de raíz los riesgos clave y las vulnerabilidades para los niños y todo esto esperamos contribuirá a lograr nuestros resultados de protección infantil siguiente diapositiva eduard el orador tiene el micrófono silenciado retomaremos la interpretación en un momento retomamos como resultado del trabajo que realizamos con las comunidades incluyendo a los niños y las niñas y también de los debates en grupos de debate y las entrevistas a informantes clave pudimos entender de manera muy exhaustiva los desafíos a los que se enfrentan la infancia y las comunidades y utilizando los modelos de proyectos centrales de World Vision que hemos puesto en marcha sobre todo en contextos frágiles adoptamos un enfoque similar como ocurrió en la República Centroafricana y nos preguntamos qué ocurriría con estos niños en un